La UPC, a través de un sistema que estamos repartiendo, ofrece a sus afiliados, sin valor ninguno, un kit escolar para los hijos de nuestros afiliados. Por lo tanto, estamos en este momento repartiendo, como se está haciendo en este momento en todo el departamento de Río Cuarto, y casi en toda la provincia, podemos decir, estos kits escolares. Estos kits contienen elementos útiles, escolares, lápiz, lapicera, fibras, carpetas, bloc de hojas, desde el nivel inicial hasta el secundario. ¿Cuántos afiliados hay aquí en Vicuña Maquena? ¿Cuál más o menos? Nosotros acá tenemos casi 130 afiliados en los diferentes niveles. Para nosotros es una de las localidades más grandes que tenemos dentro del departamento de Río Cuarto, junto con otros, con Zampacho, con Moldes, son una de las más grandes. Pero tenemos muchos afiliados y compañeros que, bueno, y muchos también se han podido inscribir, que se han hecho durante todo el año 2018, esto es respuesta del año 2018, y ha venido a paliar parte de los altos costos que hoy los útiles, ¿no? De alguna forma el gremio se ha hecho presente a través de la entrega de estos materiales a los compañeros. ¿Esto ocurre desde hace mucho tiempo, digamos, cada año se le entrega los kits escolares a los afiliados? Desde la gestión, hace dos años que nosotros estamos dentro de la gestión y estamos haciendo este tipo de entrega de kits escolares a los compañeros.